Yo, yo, yo y Cindy 64 aquí y aquí vamos a ver el trailer de... Espera, déjame cerrar la puerta. Ok, otra vez. Yo, yo, yo y Cindy 64 y aquí vamos a ver el trailer de El asesino está en la casa. Una película de comedia de miedo que se va a estrenar hoy día con su primer trailer. Y es como Scary Movie, pero aquí tengo mis previsiones. Comenzará como una película de comedia como drogas, pero al final algo malo pasará y podría ser una película de terror y de comedia al mismo tiempo. Qué extraño. Seis minutos, mi hermano. No sé. Tengo que mandar a alguien a ver este trailer. Ha pasado un minuto de este trailer y aún no comienza. El tiempo va muy lento. Tiestamente el tiempo. Sigo despierto. Solo estoy esperando que el trailer comience. Y mira este crossover. El mejor crossover de todo se llama Just Dance, The Pro Player, Fan Maze, Lollys, Linnys, Snake 4, 2019. Una combinación de Just Dance, The Pro Player, Just Dance, Fan Maze, Just Dance, Lollys y Indies 64. Más conocido Just Dance, Indies 64. Más conocido como el juego. Lollys como el juego de Bruno. O Bruno, J, D, J. J, D, J, J, J SO éch Felipe. Fan Maze y Pro Player por Puede the Progamer y el Hot Pie. Cinco minutos. Esperen chicos, volveré Ok chicos, he vuelto aquí y vamos a ver el trailer, falta 4 minutos Listo, más mejor 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 Aquí viene Listo Listo, menos 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 Listo, menos